Vale, a ver... Recupera petróleo de los dragas. La pereza me embarca. La pereza me 워낙. Soy una me structurada. El pan asimil a mezcladuras se valves. Un pan asimil yagoda. El pan asimil. Dulce Men... Bala Mira que hay TP Lo que faltaba Eso es instante, ¿puedo ser? Eh, no Ah, hay que ver con ellos, vale Eh, no ¿Qué pasó? Ahora, vale, Cántos lo hice mal Luego rompe los cristales Ah, vale Es lo que aprendimos con Auril Creo que hay un evento... Chancho Voy a ir junto al comandante Vale ¿Vienes? Pues... Sí, iré Ya que esto no parece que se está rompeando ¡Hostia! Ah, vale Vale Si tus amigos pueden obtener nuestras rigs de nuevo, hay más Vamos asegurarnos de que el olio llegue a la Forgemaster Tomada, antes de que el olio llegue a la Forgemaster Tomada, antes de que el olio necesitas un nuevo molde Forgemaster Helena dice que el olio se rompió ¿Qué? 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 un poco, habrá que cerrar en dos partes 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 Voy a morir, voy a morir, voy a morir, estoy forzando ahí. Pero no manos. Voy a morir, voy a morir. 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 Voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Voy a morir, voy a morir. 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 ¿Dónde está la hiedra? No, 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 no. Ah. Pues con las coñas. Y el cofre grande no lo abrimos todavía. Yo sí. Vale, pues yo no. Y dale, te brío que estamos dándole a la hiedra de... Campeón. Tío, ya voy todo lo rápido que puedo. Ya has perdido el ritmo de este juego. Uf, no hay tanto. ¡Va! Dos más de arriba, la hiedra de hiedra. ¡Va! 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 Vale. Seguía que tirara en la cadena. Entre todos. Por ejemplo. Uh! Me dio oro igual. Profit. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Terminaste de quitar los cristales de las tuberías de río? No Vale, pues yo eso lo hice Así que termina eso, mírate el diálogo Y luego seguimos Que es breve Bueno ¡Suscríbete! 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 Ah, toma por culo ¿Eh? Hay un punto de tome, Dios mío Ok ¿Qué es lo que voy a hacer? 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 Es un punto en la que te lo estábamos, de nombres En un lugar muy extraño Trae esta punto de montar motor En los espacios de agenda ¿Entiendas? ¿Lechos de alguna vuelta? Ahora ¿Que punto nunca ha comido? Eh... Vale Voy a tener que buscarme una guía porque no veo ninguna pista de que tengo que tocar aquí Tío Juan, con la tumba de Froda Bueno, ni idea Froda por Sonic ¿Dónde queda eso? Allá a tomar por... ¿Cogiste el punto de dominio? No fui capaz ¿Por? Porque hay que tocar la flauta ¿Qué flauta? Hay un flauta A ver Bueno, entiendo que para ir a la tumba salva aquí y aquí Te espero allí A ver, espera Uy, por aquí ya Ya te veo ya A ver, brillas rojo y me da que eso no es gratis Estás muy lejos de casa Tu grifo tiene pinta de no ser gratis también Eh... Sí, fue gratis Y yo brillo rojo porque tengo la armadura que daba en el anterior Ah, ¿y brillo tanto? Sí, y el rojo lo puse yo de colorines Bueno Pensé que brillaba menos ¿Y qué? Supone que hay cárcel ¿Y qué? Supone que hay cárcel Eso es lo que te dije yo Que no sé Su谢 Y te debole el согraucío Ajá Yo me imagino que en alguna parte habrá una pista Vale, si te vas de aquí te quitan la flauta ¿Y qué? Vale, lo dicho. Al punto de ruta que te puse antes. Donde luchamos el otro día. Te espero. No tiene que ser tan difícil. Que seguramente haya que hacer algún ritmo concreto. ¿Algún? Un ritmo concreto. Vale, pues nada, vuelvo ahí. Ya tienes la atribución kármica. Hombre, ya desde el primer día que llegamos al... Del mercadar. ¿Qué? Del mercadar, digo. Claro, para que los mil cabal. Vale, vale. Vale. ¿Dónde estás? Aquí, en la derecha. En algún momento debería de reparar. Conocer el estimate. Sí. Bueno. ¡Gracias! ¿Qué pasó con el primer espejo que hicimos? ¡Ah, bien! ¡Lo rompiste! ¡Sí, es cierto! ¡Sélobí! 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 ¡Gracias! ¡No hay mucho más que hacer en las misiones! ¡Vocés! 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 ¿Puedes ayudarme? ¡Vocés! 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 ¿Tú diciendo que hay otra molda que puedo tomar? ¡Vocés! 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 Estaba charlando con el tío, por si decía alguna cosa interesada. Me doy. Parece fácil. Un sarcófago estruzado. ¿Otro? ¿Será que respalnean muy a menudo? No, le di a la tumba y salió esto. Pues tiene exactamente las mismas habilidades que están en el interior. Me pone un punto interés ahí, pero me pone a su vez que es arriba. Así que no sé si... No. Bueno, claro, igual subiendo por aquí. En fin, teleporta a la forja. ¿Dónde está? Ah, sí, claro. Va tocando una instancia, ¿no? No sé. No sé. No sé cuánto queda para... De momento el todo o nada suena muy a preparémonos o nada. No quería reparar la armadura. Ya lo hice. Vale. 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 Donde está ahí. Ah, es que no me cargó acá No, es acá ya Ahí está Vale Tengo lanzas Vale, vamos a ver la balanza de sangre de dragón con todos marcados Voy a pararme a coger esa vista, si no te importa Espera, yo tampoco la tengo ¿Y el grifo? ¿De dónde dices que nos acas? Pues no sé dónde me salió Sería un rollo de estos de... Cofre del león o así? Cofre del león de mascotas de estos Mascotas no, contores No lo sé Claro, pues matar gente en general Así que vayamos para aquí y a partir cajas Cofre del león o así Ahora sí Cofre del león o así Aquí solo hay serpientes de hielo Cofre del león o así P Whisión Puees... A la parte norte un co ¿Por qué se ha cerrado la puerta? Vale, aquí hay marcados, ¿eh? Mierda. Vale, ya está. Vale, vuelve a la Forja con lo que han descubierto. ¿Qué es? ¿Gorek? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, extraño. La niebla está hecha mierda. Bueno, yo he probado los nuevos sistemas. No tan poderoso como los originales, pero lo harán si hacemos suficiente para todos. Voy a ver con el Forgemaster y ejecutar los números. Ahora sí que hay instante. Entra en la auditoria. Vale, pues espera un momento que perdon un poco el inventario. Estoy muy bien. Vale, voy a embarcar para que… Bueno, por esta nueva. Ok, yo estoy listo. Lo dejamos dos puestos de esta instancia, ¿te parece? El señor Pagafantas, sí, sí. Y más gente. Sí, pero va nuestra señor Pagafantas. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... Si... Si todos vienen aquí, tiene que tener algo realmente malo en el otro lado. Si... El fuego es el fuego, nuestros fuerzas están enero. No podemos irnos de nada. El poder se ha empeñado en el domín de la lucha. Se ha desarrollado todo en su forma, No sé. Es un personaje del 1. Sí, la de la flauta. Sí, la antepasada de Zakerai. Y tiene toda la pinta de que se haya. En realidad con los aliados, vale. Hay lanzas. No, sorry, no, sorry. 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 ¿Y el sudario ese? ¿Cómo se le quita? Hay que sacarlo de la niebla. ¡Gracias! 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 ¿Es verdad? ¿Un vicio? ¡Si! ¡ に hagan algo! ¡Estás bien! ¡Fers traducido! Te hagan a espacper ¿Por qué? ¿Qué? Ya está, la segunda traja de arma robando el protagonismo. Se está acojonado. Siempre robando los protagonismos, putos plantas. La segunda traja de arma robando el protagonismo. ¿Qué? 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 No sé tú, pero yo acabo de aprender victoria. ¿Listo? Ya estamos, los otros son 283. Bueno, vamos a tratar un poco con esto. Kira a la vuelta. ¿Qué? 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 ¿Dónde está la fuerza de ella? Su responsabilidad en ella Pero también hay esperanza Un océano de eso Para todo y todo Es... Es... Glynt fue correcto Aurene necesita a nosotros Y el mundo necesita a ella Vamos a hacer lo correcto por ambos Vamos a estar cerca y personal Con un dragón viejo Tal vez vivimos Tal vez no Pero no puedo parar de pensar No sé Pero es fuerte Quieres que te preocupes en esta lucha Además, Gorix realmente Quieres para ella Ella es inundada Pero en mí... Creo que ella es agradecida A veces el chico es difícil Pero otras veces No puedo hacerlo No puedo atar Me di cuenta Visto ¿Nos vemos mejor de esta idea Para las ruedas escritas? Es la misma idea Llega por un arma de ruedas Solo, en vez de un pollo de héroes Solo Unas ruedas escritas ¿Qué motivada está? Te falta Gorrick. Ah, ha querido estar aquí detrás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¿Qué? No te recordar. ¿Qué? 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 de la forma de sacar las novedades, pero aún es malo Lo siento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes preocupaciones sobre tus personas? No esperamos que enfrentar a Kraukatwark así, pero estaré listo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? Vale, pues... El siguiente paso parece que es el mundo abierto No sé Un tanto raro Hablaré con la tipiña esta y en cuanto nos manden salir de la forja, dejo de grabar Yo soy fan No sé No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para destruir la forja, para intercambiar armas en estos puestos Lo sé, pero Timey piensa que Dredge Tech puede amplificar el efecto resonante de tus cristales Tal vez shatter Prankatorik Y si llegamos, será por el trabajo que ha hecho aquí Si no... Tú... Hace un punto fair Voy a hablar con tu amigo sobre su idea Vale, los Draga ya son lejos, así que lo dejamos por aquí Vale Venga, buenas noches Chao